Let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it. Solamente les puedo decir que yo trabajo para Procuraduría del Estado, chicas, chicos, y en efecto, a partir de ahora, a nosotros nos dieron una nueva orden. Empieza la cacería. Cada mujer vale $10,000 a $20,000. pesos a partir de ahora no pueden salir ni con alguien de confianza comandos armados van a llegar toman y se van entonces a partir de ahora chicas les pido de favor no salgan yo creo que lo que tienen que hacer lo hagan a partir de las 3 de la tarde después de 4 de la tarde empiezan cacerías entonces ah